¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Estamos para arriba! ¡Tres, para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la carrera del color, mover conciencia. Y así es como te damos la bienvenida en esta carrera del color, para que te llenes de color y te llenes de mucha, de mucha diversión. Así quiere que ser, claro que sí. Ya desde la meta, vamos lleno de colores desde la meta. Agradecemos, por supuesto, la presencia de quien por fuera. ¡Junto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!